Autoridades en Salud de la Ciudad del Alto confirmaron otros dos casos positivos de coronavirus. Se trata de dos mujeres de 50 años aproximadamente. Una de ellas habría tenido contacto con el paciente que murió oriundo de Patacamaya. Al momento, las dos personas con COVID-19 se encuentran aisladas y se hace un seguimiento epidemiológico a su entorno familiar. Asimismo, existen al momento en el Alto tres casos sospechosos del virus. Señalar que en esta urbe ya son tres personas que tienen coronavirus. ¿Cómo se habrían llegado a contagiar? ¿En qué circunstancias se tienen sus detalles? Bueno, en uno de los casos, obviamente es familiar de un paciente que dio positivo, ¿verdad? Reitero, paciente sexo femenino que está una aislada en su domicilio y otra ha sido transferida a un centro de salud. ¿Tiene relación con el paciente de Patacamaya? Sí.